Buenas mi gente aquí estamos otro día más estamos listos para grabar lo que es la serie pero miren lo que trajo Mucha saben quién es Mucha como nosotros bueno qué onda Mucha aquí los chapines me van a entender miren lo que trajo Walter hoy es día de grabación y nos vamos a maltratar como como nos maltrató oh my god bro vamos a maltratar miren cómo se va a preparar este chicharrón viene usted le echa limón encima este chicharrón yo así lo preparo en el salvador agarra chilito chilito encima lo siento si usted está embarazada por favor no mire este vídeo que le van a dar deseo entonces viene la salsa negrita y la salita porque me faltó aquí voy por la salita pero ahí está presentando la vuelta me dio aquí como una cosita en los dos cómo estamos hey tal calidad qué calidad y más que estamos esperando a Hayley viene en camino si no se apura no le damos chicharrón si solo que lo vea en el vídeo nada más si mira si usted no vea ya pobre hombre ya no están esperando mire ese juguito de limón que destila ahí con salsa de chile lo siento si usted está sensible ya viene ya viene ya viene ya miró el vídeo así que está buenísimo vamos vamos a grabar la serie estamos con buen ambiente buen momento gracias a todos seguimos en este blog ya me había olvidado la verdad pero me remer me que tenía que seguir grabando aquí el blog miren están maquillando a guancho y es que los artistas tenemos que maquillarnos y que le está haciendo pues su madre si se le ve como pibas y que le ha hecho mal estas avispas como me dejaron si se le ve como un macadazo pero es que te lo hubieran hecho de verdad para que se vean bastante nada de nuevo con dolor incluido aquí hay ni presta la mano para el macadazo así pues de maquilla mire doble función la que haces Heidi ya se van a dejar al primo por estar usando su salsa si pues no le hagas puya ya cuando no vea ese vídeo usted ya se ha ido el que va a aguantar reata fue yo no lo bueno es que le va a emparejar el otro ojo ahí está yo ahí le va a dejar parejo la prima y el otro la verdad te voy a poner un poco de oscuro el día que grabamos como podía grabar yo me agarrota que de risa por ver el ojo no me no podía grabar que ahora cerra el ojo Anthony que bacanazo Anthony vos sabes donde están las curitas si esa es parte para que usted se ría pasmado ay dios mio ya estamos listos estamos listos saco lo materno esta durmiendo el gato es mi bebecito ay dios mio se va a marear si quizás él es gato es mi bebecito voy a bajar yo se que si pero entonces le confes vamos estas los destapando y ahí lo mandaste das cuenta que los va a mandar si quieres trémelo de nuevo entonces desde la pregunta y trabajo conmigo, compa si, quieres un poquito si, me dejas a la poncho Walter, sabes que, anda abajo y traeme una tallita húmeda de todo, lo puedes mostrar si, espérame compa, vamos donde pongo la comida, si, ah si, acá conmigo muera, Juanjo Juanjo te voy a poner acá Juanjo, está bien ¿qué te pasó? está bien caliente si, es que va a ser casi que es un tiro o está grande Juanjo está bien caliente Juanjo está caliente no, literalmente está bien caliente acá para el título del video Juanjo está caliente Juanjo está caliente de calentura de fiebre, va, de fiebre ahora un close up se calentó de fiebre ¿se ven ahí los dos? si, tengo voy, grabando ¿podemos dejar payasado o no? si, pójala ay, señor no, dentro de mi sueño espérate, espérate es que mano caliente que me hace ay, Dios estoy que ardo te voy a salir ay, yo también Juanjo ay, yo porque tengo calentura oh, sí, pero yo también por el calor ajá pero primero cuando ya termines de aquí cuando termines de echarme el pecho digo yo siento que ardo yo siento mucho calor yo también vamos ay, señor ay, yo también Juanjo ya lo agarro en serio de lo arder ok, uno, dos, tres Juanjo es que me mucho me está riendo ya, güey ahora sí que me puse en serio no puede ser es que yo estaba así como yo no aguantaba así como vamos vamos corte acción Juanjo ay, yo a ver de que ay, ya jajajaja emérate Juanjo está aquí caliente esto que va a decir ya sí, yo sé yo sé te quedas yo que tengo que decir yo tengo que decir oh no Juanjo No, yo iba a decir, Juancho, estás bien caliente. Sí, estoy. Y yo así como... Te quita la... Pues sí, ¿y tú? Juancho, la calentura. Pues sí, de eso. Ajá, ajá. Vamos. Ay, no, yo siento que no lo voy a hacer, chicos. Es muy chistoso. Me voy a borrar este video. ¿Cuál vas a borrar? No, y déjalo. Aquí lo grabé todo yo. No, pero eso también. Te voy a poner para los clips. Ok. Porque hay una parte... Yo digo por la memoria. Solo cortalo y lo vuelves a... Ya, vamos. Ya me arde la frente de tanto que me echaste. En serio. No le digas nada yo. Me tiene toda raspada. Me lo echa a grabar, vamos. Vamos. Juancho, estás bien caliente. Sí, estoy que ardo. Ay, Juancho, pero de calentura. Sí, por eso de la fiebre. Ay, todo por acá. Estoy que ardo. No, yo también. ¿Verdad? Sí. Pero yo de la calentura. No, pues yo también. Es que he estado un poco caliente aquí, la verdad. Está bien caliente. Sí. Uf, Dios mío. Más estos chicos que no se apuran. Ya, no se apuran. ¿Ya te sentís mejor? Ya me siento mejor. Ok. Siento que la calentura ya me está bajando. ¿De verdad? Ajá. Uy. ¿En serio? ¿Y a ti te ha bajado la calentura? No sé. No, tú no tienes calentura. Yo sí. Ya, eso es suficiente, ¿no? No, no. ¿Me quedo? Vaya, recuperen la conversación. Vamos. Oye, ahí que aparezcan de la nada. Por eso que vuelvo a ellos. Vamos a tener un trapo. Yo, a ver, quiero ver. Y ya traigo ahí. Digo, que el morete va a salir. ¿Ves? ¿Verdad? No, no puedes salir. Ponle este led en el canal acá porque la vamos a ver. Yo solo tiro porque acabó la batería. No, yo te da. Pero allá. Vamos a ver. Vamos a ver en la pared. Vamos a ver en la pared. Ok. Péguense si quieren. Péguense si quieren. Péguense si quieren. Vamos a pasar. ¿Me avisas? Yo así como que no quiero. Ok. ¿Me avisas? Ya. No. Wacho, vení. No, Heidi. Si es la última vez que ven... No, Heidi. No, Heidi. La última vez que venimos, solo te aparentaste a venir. ¿Qué? ¿Te hicieron? Solo la última vez. No, Heidi. No, Heidi. No, Wacho. Un ratito. No. ¿Me tendrías miedo? No, creo que vamos a utilizar siempre. Ay, no. No, no. La otra vez me dice, vamos a ir a comer algo. Vení, la que me traes aquí mismo. No, mira, me encanta tu pelo. ¿Qué me utilizaste? Pero si yo estaba bien. No, no, yo en serio. Yo estaba bien, en verdad. Ay, ¿estabas bien? Sí. No, no. No, no. ¿No quieres que ose de ti? No. ¿Qué me encanta tu pelo? Sí, mi hija, ¿cómo? Pero cuando tú estás conmigo. ¿Tú queres? Solo una vez, solo una. La otra vez me dice, también una vez. ¿Una vez? ¿Y tres veces? Una vez. No. Otra vez. Esa parte, ¿no? No. ¿Y si querés? Voy a tirar mi camisa así para arriba, porque eso no se va a dar mi camisa. Ay, ahí tú. Y también la tuya, si querés. Sí. Sí. Te la pagas, sí. Te la pagas así para arriba. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, la última vez me dice que solo una. Ay. Y terminaste abusando de mis tres veces. ¿Cuál? ¿Tres veces? Ah, no, no, no. ¿Una vez sí? ¿Una vez? ¿Una vez sí? Pero rápido, yo no quiero ir. Ok, ya está. Otra vez, macho. ¿Qué? Ya está. Ahora tirás la camisa. Y ahí que te dice este. Sobates y la tirás. Mira, déjalo cerrar. Mira, parate de ahí. Hagamos algo. Parate ahí. Ajá, pero que usted no traiga sin camisa. Si no que esto la gire como que es y la tire para atrás. Y si puede, que caiga aquí en la cámara. Que caiga en la cámara para que quita. ¿Que caiga en esa cámara? Sí. Pero no se va a ver que estoy acá. Hagamos algo. No, en la garzón y de repente solo la cámara, que no me hubiera yo. No voy a quitar a la mija, que igual te la tire en mi cámara cuando esta vaya en el aire. Ajá. No, se vea tu polo. Muy igual. O sea, la tirás en la cámara. Para que tape la cámara. Me voy a tratar de... Ajá, no taparme más. Ok. Ok. Espera. La tirás y me la tiras aquí cuando esta vaya en el aire para hacer como que caiga. ¿Te la tiras a la cámara? Y te quedas así con la camisa encima y yo ahorita no es Heidi. No es Heidi. Eso es Heidi, Heidi. Y vos me mataron. No te decís Pancho. No, Pancho. O sea, me la va a pegar. ¿Cuánto? Si quiere, me la va a pegar. No. Ok. ¿Listo? Ya. Me la vas a abrir la palabra. Vamos, Pancho. Muy rápido. ¿Una vez? ¿Una vez nada más? Heidi. Ay, vamos, yo sé que te va a gustar. Heidi. ¿Qué? Heidi. ¿Ya? ¿Listo? ¿Creo? Creo que sí. Bueno. Creo. Miradla a ver si no sale tan rara. ¿Qué sueño más pervertido tiene ese conchero? ¿Qué sueño más pervertido tiene ese conchero? Bye. Bye. Bye.